El mercado de las criptomonedas está explotando. Nadie sabe qué es lo que ha pasado, simplemente la gente se queja por qué no entre antes, otros dicen es la marca del diablo y bueno, la cuestión es que nadie sabe lo que está pasando exactamente. Es una obviedad que está explotando el mercado y tanto es así que hace menos de dos meses el Bitcoin cotizaba alrededor de los 4.000 dólares y que ahora mismo está en alrededor de los 8.000 dólares. Es decir, un incremento del 100% sobre su valor. Así que si tenías 10.000 dólares en Bitcoin, de repente en dos meses ya son el doble, son 20.000 dólares. Y la subida no fue algo paulatino. No, hablamos de que el Bitcoin estaba en unos 4.500, subió a los 5.500 y de ahí pegó una explosión en las últimas dos semanas hasta que ha llegado en los últimos días a los 8.000 dólares. Y claro, en este punto todo el mundo se pone a hablar. Voy a invertir en Bitcoin, tengo que comprar criptomonedas. Incluso aquellas personas que antes estaban hablando mierda del Bitcoin, seguramente ahora estén diciendo mmm, puede ser que compre Bitcoin porque parece que va a ir hacia arriba. Y es que eso es exactamente lo que quiere Wall Street. Wall Street lo que quiere es, de nuevo, causar sensación. Ya os lo dije en un montón de vídeos anteriores, desde septiembre del año pasado, octubre, noviembre, diciembre, incluso enero de este año, como el 2019 iba a ser el año del capital institucional del Bitcoin. Como primero hicieron una estrategia para tirar el precio lo máximo posible, metiendo food, metiendo miedo, diciendo que el Bitcoin no servía para absolutamente nada, con el objetivo de tirar el precio y hacer que todas las personas que habían comprado Bitcoin a precios altos por encima de los 10.000 dólares, incluso a 19.000 o 20.000 dólares que fue el pico, se desesperaran y acabarán vendiendo su Bitcoin. Wall Street tiene un objetivo y el objetivo es controlar todo el Bitcoin que pueda. El objetivo es controlar las criptomonedas. Independientemente de que haya sido creado por ellos o no, tienen el objetivo de controlarlo, como cualquier otro activo financiero. No van a dejar que haya un juego financiero por ahí en el mundo que ellos no controlen. Eso sería vivir en una ilusión, vivir en una utopía. Si bien es verdad que el Bitcoin, el blockchain, la tecnología que está detrás, DLT, tienen el potencial de hacer muchísimas cosas por la humanidad y causar muchísimos cambios por la humanidad, también es verdad que a día de hoy, realmente y sinceramente, según mis investigaciones, el Bitcoin y las criptomonedas están controladas por los mismos de siempre. Y tanto es así que el día de hoy te traigo una pequeña investigación para que veas cuál es la razón de que el Bitcoin esté subiendo tanto, cuál es la razón de que las criptomonedas estén subiendo tanto y cómo los de Wall Street se las han apañado para hacerse con la gran mayoría del Bitcoin y las criptomonedas y cómo ahora lo están manipulando a su antojo. Cómo han estado diciendo cosas negativas todos estos meses atrás, todo el año 2018. Cómo han echado el precio hacia abajo por los suelos para poder comprar la mayor cantidad de Bitcoin, dado que el Bitcoin es finito y las criptomonedas son finitas, las principales, de tal manera que si la gente no quiere vender, por mucho que quieras comprar, no vas a poder comprar. En este caso, tiraron el mercado, hicieron que la gente quisiera vender y ahora lo han levantado de nuevo. ¿Cuándo? Cuando están listos. ¿Cuándo? Cuando el mercado derivado, el mercado de los derivados de Estados Unidos va hacia abajo. ¿Cuándo? Cuando el SP toca su máximo y comienza a descender. Es en el momento en el que vamos a ver patrones de reversión. Es en el momento en el que vamos a ver cómo el oro comienza a subir. Que a mínimo sí comienza a subir. Y es en el momento en el que vamos a ver cómo el Bitcoin comienza a subir. Para empezar, ¿qué es lo que está sucediendo? Pues lo que está sucediendo es que el mercado institucional está entrando al Bitcoin y las criptomonedas. Y no es que esté entrando al Bitcoin y las criptomonedas. Es que ya entró. Es que ya está aquí desde hace mucho. Es que estaba callado. Es que ha estado comprando el Bitcoin y las criptomonedas cuando tú las vendías. Cuando todo el mundo estaba asustado vendiendo su Bitcoin, vendiendo sus criptomonedas. Ellos han estado comprándolo. Poquito a poquito, despacito y alargando las fechas de lanzamiento. Si ves vídeos anteriores, puedes ir a mi canal, irte meses atrás a ver los vídeos de BAC, de los amos del Bitcoin, los vídeos de Fidelity y de cómo se estaban preparando para lanzar los servicios de custodia. Es decir, servicios institucionales de custodia del Bitcoin. Básicamente es tú, yo voy a guardarte el Bitcoin, tú dame dinero, señor inversor. ¿Cuánto quieres? ¿100 millones de dólares? Muy bien, dame los 100 millones de dólares, que de hecho ya los tienen, ¿vale? Dame los 100 millones de dólares y yo voy a comprar Bitcoin. Y te voy a dar la rentabilidad o no de dicho Bitcoin. Pero quien realmente tiene el Bitcoin es la compañía de custodia. En este caso, la compañía de custodia tiene todo el Bitcoin. De tal manera que puede jugar con él, puede invertir o puede tumbar el mercado cuando quiera. Ahora que ya tienen este Bitcoin y tienen grandes cantidades de Bitcoin, ¿qué hacen? Vamos a jugar a los futuros. Me voy a CME y juego a los futuros. Me voy a CBOE y juego a los futuros. O juego a los futuros con mi nueva plataforma de juego de futuros, como es el caso de BACT. Y si no sabes lo que es BACT, te lo voy a decir rápidamente. BACT es una nueva compañía la cual se va a encargar de comercializar futuros de Bitcoin a nivel institucional. De tal manera que cuando tú compres un futuro de Bitcoin, ellos te van a dar un Bitcoin virtual. Un Bitcoin virtual que equivale a un Bitcoin pero que realmente no lo es y tú no lo tienes en posesión. Solo lo vas a ver en su plataforma, en su ordenador, en su web. Entonces tú vas a poder usarlo, vas a poder comprar, vender cosas con ese Bitcoin virtual. Pero el verdadero Bitcoin lo va a tener BACT. De tal manera que BACT, por el mismo Bitcoin, va a poder otorgar dos Bitcoins. Y va a poder hacer eso y al final del día puede que haya en circulación un millón de Bitcoins falsos y solo haya 500.000 Bitcoins reales en su haber. Y ellos con esos 500.000 Bitcoins pueden igual jugar con el mercado, tirar el precio, subir el precio. ¿Para qué? Para poder ganar dinero a su antojo. Para poderse quedar con nuestro dinero. Para eso van a controlarlo. Pues bueno, esta compañía llamada BACT lleva diciendo muchos meses que va a salir al mercado con estos futuros de Bitcoin y con su nueva plataforma. Pero es que los dueños de BACT es ICE, que es el Intercontinental Exchange. Y el Intercontinental Exchange es, por si no lo sabes, quien lleva la New York Stock Exchange, por ejemplo. Y los que están detrás de eso son los mismos de siempre. Vanguard Group, BlackRock, State Street. Es decir, el Estado Profundo. Por tanto, el Estado Profundo tiene control sobre BACT. Tiene control sobre la New York Stock Exchange. Tiene control sobre ICE. Tiene control sobre Fidelity. Y, por tanto, tiene control sobre todos los que están dando servicios institucionales de Bitcoin. Los cuales, a día de hoy, ya son de los máximos poseedores de Bitcoin porque lo han estado comprando a lo largo de todo el año pasado y de los últimos meses con noticias negativas en asociación con la prensa, la radio y la televisión para que el precio bajara y bajara, crear food, miedo e incertidumbre y quedarse con la mayor cantidad de Bitcoin al menor precio posible. Y después, ¡magia! Bloomberg comienza a hablar bien de Bitcoin. Todo el mundo comienza a hablar bien de Bitcoin. El New York Times comienza a hablar bien de Bitcoin. Y qué bonito. Y de repente sale Microsoft hablando bien de Bitcoin y creando una nueva plataforma basada en Blockchain para la identidad de los usuarios. Sale Starbucks diciendo que va a aceptar criptomonedas. Y qué casualidad, Starbucks y Microsoft se unen a IC, ¿vale? Al Intercontinental Exchange en este proyecto llamado BAC. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que básicamente todo está orquestado. Está orquestado por los mismos. La subida está de igual manera orquestada. ¿Por qué? Porque ya están listos. Ya están listos, ya tienen el control sobre el Bitcoin y seguramente las principales criptomonedas y ya están preparados para ir hacia adelante. Están preparados para decirle al mundo señores, habéis visto que el Bitcoin es volátil pero sabéis que es algo que tiene mucho potencial. No tengáis Bitcoin. Usad mis servicios de custodia. Primero para inversores institucionales y luego irán saliendo servicios de custodia para las personas normales que van a permitir que cualquier usuario aunque no tengan idea de Blockchain aunque no crean esta tecnología y aunque no sepa lo que está pasando pueda comprarse el Bitcoin dándole a un clic enlazándolo a su tarjeta de crédito pero será un Bitcoin falso. Será un Bitcoin virtual o un Ethereum virtual o un lo que sea virtual. Pero esto no se queda aquí. Va mucho más allá. Aparte de quedarse con el Bitcoin aparte de manipular el Bitcoin aparte de pumpear el precio del Bitcoin y de hacer de que vaya creciendo lo que van a hacer es llevarse a su ahijado que viene siendo Ripple cuyas siglas son XRP con ellos. Se lo van a llevar. ¿Por qué? Porque es el sistema creado con ellos por y para los bancos para sistemas de transferencia instantáneos a través de los países transaccionales. Que tengo que decir que aunque no soy partidario de Ripple la verdad es que funciona excelentemente bien. Para hacer transacciones inmediatas de un país a otro o de donde quieras literalmente en el momento en el que lo mandas ha llegado al destinatario. ¿Por qué? Porque está controlado por ellos. Es una tecnología cuyos nodos no están descentralizados y los tienen centralizados a través de los diferentes bancos a nivel mundial. Entonces, Fidelity ha anunciado que va a ofrecer también Ripple y los pagos a través de Ripple. Y si no te he dicho lo que es Fidelity Fidelity Asset Management o Fidelity Investment es una de las compañías igual que va a ofrecer servicios de custodia de criptomonedas. La cuestión es que Fidelity maneja ya más de 6 trillones de dólares de clientes lo que quiere decir que con que el 1% de estos clientes o de estos assets que manejan se fueran hacia el Bitcoin perdón el 10% se fueran hacia el Bitcoin estaríamos hablando de 600.000 millones de dólares aproximadamente. Bueno, que básicamente ahora mismo el mercado del Bitcoin y las criptomonedas tiene 240-260.000 millones de dólares. Con la entrada de Fidelity puede irse al trillón. ¿Es así de fácil? Es así de simple. Al trillón estadounidense, ¿no? Es así de fácil. Es así de simple. ¿Qué pasa? Cuando ellos le ofrezcan este servicio que ya se lo han ofrecido a sus clientes no se lo van a ofrecer para que pierdan dinero. es algo de lo que he hablado en muchos vídeos anteriormente. Lo van a ofrecer en el momento en el que sepan que van a ganar dinero. Y si ya lo van a ofrecer ¿qué quiere decir? Que van a ganar dinero. ¿Pero sabes quién va a perder dinero? Tú no porque estás viendo este vídeo y porque si lo estás viendo hace tiempo que ya te has relacionado con esta tecnología la gran mayoría de vosotros. Pero quién va a perder dinero son las personas que vienen detrás. Porque nosotros ahora quieras que no estamos en el momento del pum lo estamos viviendo en directo. Las demás personas solo lo están escuchando. Yo no. Yo tengo las criptomonedas que ahora están explotando. ¿Me entiendes entonces? Pero los demás no los tienen. ¿Cuándo los van a tener? Cuando esto vuelva a estar en 15.000 dólares. Cuando el Bitcoin vuelva a subir y a subir y a subir y a subir independientemente de que pueda haber un retroceso o no lo van a llevar hacia arriba. Y en el momento en el que lo lleven hacia arriba los inversores institucionales van a haber ganado mucho dinero van a entrar las personas y en ese momento van a agarrar ganancias los inversores institucionales y adivina quién va a perder. Las personas de nuevo y van a seguir jugando a ese juego que es el mismo juego de las finanzas internacional. Es el mismo juego de Forex o de todo. Las ballenas se quedan el dinero de los que no son ballenas. Es así de simple y así de fácil. Si tú quieres ganar dinero tienes que jugar con y como las ballenas intentando llevarte un pellizco de lo que están haciendo para poder alcanzar tu libertad financiera. Entonces haciendo un ligero resumen podemos ver cómo en una noticia de hoy los futuros de Bitcoin de la CME la Chicago Mercantile Exchange que son futuros 5 a 1 de Bitcoin alcanzan los 1.300 millones de dólares que es el máximo histórico incluso más grande máximo que el año pasado cuando iniciaron el 5 de diciembre me parece del 2017 iniciaron fue la gran subida y luego el 2018 que fue hacia abajo. Entonces podemos ver cómo alcanza los 1.300 millones de dólares. Mientras el Bitcoin alcanza los 8.000 dólares podemos ver cómo los derivados como el petróleo como las acciones en general de las diferentes grandes compañías del mundo y cómo el SP500 el índice del Standard & Poor's que mide pues el crecimiento industrial de los Estados Unidos también ha descendido que como podemos apreciar aquí alcanzó sus máximos el 29 de abril de este año y desde ahí ha bajado de los 29.053 puntos hasta tocar los 27.093 es decir una bajada bastante grande de unos 150 puntos aproximadamente. Pues bueno mientras la bolsa normal está cayendo las criptomonedas están subiendo pero desde mi punto de vista no va a ser así del todo desde mi punto de vista va a llegar un momento en el que pues van a sobreinflar de nuevo las acciones a lo que puedan en la bolsa tradicional hasta que ya venga la gran implosión. Pues seguimos hablando y vemos cómo Microsoft de repente construye una red de identidad descentralizada sobre la blockchain de Bitcoin cuando antes no hablaban bien de él. Aquí tenemos la noticia que fue hace 22 horas de cómo BAC desplegará la primera prueba de futuros de Bitcoin en julio del 2019. Entonces el capital institucional ya te está diciendo estoy dando la entrada. Ayer estaba viendo Bloomberg y estaban hablando de lo bueno que realmente es el Bitcoin y cómo los inversores institucionales ya están preparados para entrar en Bitcoin pero es muy gracioso el matiz que hacen como dicen que no compres tú el Bitcoin que no tengas tus llaves privadas que eso es peligroso que los hackers te lo puedan quitar que ellos te guardan el Bitcoin porque repito esa es su intención tener la mayor cantidad de Bitcoin y criptomonedas para poder controlarlas para poder controlar los precios para poder jugar con ellas para poder jugar con los futuros y para hacer su máquina de hacer dinero que nosotros usamos las criptomonedas para otras cosas para hacer transacciones entre nosotros sin que los bancos estén por delante para proteger nuestro dinero y nuestro patrimonio o para cualquier otra cosa eso será cosa nuestra el uso que nosotros le demos a las criptomonedas y el uso que nosotros le demos a la tecnología blockchain dependerá de nosotros no de ellos pero el precio va a depender de ellos eso está claro pues bueno aquí tenemos que back en julio va a desplegarlo también nos dice de ICE del Intercontinental Exchange que ha adquirido una compañía de custodia de activos digitales ¿para qué? para unirse y pues como estoy diciendo custodiar el Bitcoin de las personas nos dice Bloomberg el 6 de mayo antes de que comenzara la gran subida Fidelity comenzará a comerciar con Bitcoin institucional en cuestión de semanas ¿vale? entonces la compañía que maneja 6 trillones de dólares de clientes dice que va a empezar a comercializar pero es que hay un estudio súper gracioso que de repente dicen que el 22% de los 400 inversores institucionales que tiene Fidelity respondieron que ya poseían criptomonedas cuando en encuestas de hace unas semanas decían que no y que estaba en su punto más bajo y que necesitaban regulación ahora de repente el 22% dice que ya tienen criptos pues claro que ya tienen criptos porque las han comprado cuando decían que no ¿vale? pero he visto otros detalles muy graciosos en los que están diciendo que aproximadamente el 70% de sus clientes dice que va a comprar los servicios de custodia de Fidelity o sea que una parte de sus assets los va a poner en criptomonedas lo que quiere decir que bueno pues ya sabemos la subida porque ha venido y ya sabemos lo que va a pasar después no te extrañe que las próximas semanas comiencen a hablar de Bitcoin de nuevo en la televisión en la prensa en la radio alegando que lo que pasó el año pasado era falta de conocimiento y que esta vez lo hagas pero en vez de comprando Bitcoin contratando cierto tipo de custodia no te extrañe que después de este experimento con las instituciones saquen BACT al público o cualquier otro servicio de custodia para personas de a pie en el cual con una llamada telefónica con un SMS o comprando con tarjeta de crédito débito puedas comprarte criptomonedas virtuales que no son reales y puedas invertir en ello de manera masiva no te extrañe pues bueno aquí tenemos cuando Bloomberg anunció hace unos días que Fidelity iba a lanzar su oferta de invertir en criptomonedas en unas semanas y bueno aquí quiero que veamos un gráfico muy 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 interesante este es un gráfico que nos está comparando el oro a nivel histórico ¿vale? desde 1980 con el Bitcoin como podemos apreciar esta fue la subida del oro y lo de abajo es el Bitcoin mirar que similitud bajó el oro e hizo así bajó el Bitcoin haciendo casi exactamente el mismo movimiento es que si tú lo ves el sentimiento fue muy muy parecido aquí se lanzaron los ETF los futuros del oro y mirar lo que pasó y aquí se acaban de lanzar los futuros se están lanzando los futuros los ETF las inversiones en futuros y de custodia institucional de Bitcoin lo que quiere decir que hay una gran probabilidad de que haga exactamente lo mismo el cambio entre el máximo del oro que vivió aquí y el máximo del Bitcoin que vivió aquí fue de un 500% teniendo en cuenta que aquí tenemos el Bitcoin a 20.000 dólares de máximo si sigue esta gráfica y sigue esta tendencia nos estaría dando un nuevo máximo 5 veces superior es decir un nuevo máximo en los 100.000 dólares que después vendría acompañado de una caída estrepitosa hasta aproximadamente los 50.000 dólares y ¿sabes quién pierde esos 50.000 dólares? los seres humanos de a pie ¿vale? porque ellos entran aquí entonces muy probablemente esto sea algo que pueda ocurrir lo que está claro es que pues ya ha causado revuelo todo lo que está pasando ya hay mucha gente que está volviendo a comprar Bitcoin diciendo ahora es el momento de comprar no ha parado de subir y ha subido muy rápido ¿vale? o sea a la gran mayoría del mundo si no tenía Bitcoin ni ha podido acercarse a comprar entonces la subida claramente ha sido orquestada por ellos ¿para qué? para atraer de nuevo la visión de todo el mundo hacia las criptomonedas para poder llevar a cabo finalmente su plan ¿qué plan? controlarnos como lo han hecho siempre controlarnos con el dólar el dólar ahora está cayendo necesitan sus nuevos juguetes y uno de sus juguetes uno de ellos no os creáis que es el mayor de ellos es uno de sus juguetes que ahora mismo representa el 0.01 del total de lo que se mueve de dinero en el mundo pero uno de sus juguetes que quieren que represente el 10% no el 0.01 son las criptomonedas y en el medio estamos nosotros entonces repito depende de lo que queramos nosotros da igual cuál sea su objetivo da igual cómo quieran controlarnos da igual para qué quieran usar el Bitcoin y las criptomonedas lo que importa es para qué las podemos usar nosotros es una tecnología es una tecnología que en manos malas se usa para el mal y en manos buenas desde mi punto de vista se usa para el bien yo soy de aquellos que pretende usarlo para el bien que pretende hacerlo para llegar a zonas que no están bancarizadas que pretende usarlo para ayudar a las personas a nivel mundial para capitalizar proyectos y para saltarnos las limitaciones bancarias eso es para lo que lo uso yo y lo voy a usar yo ¿para qué lo vas a usar tú? esa es la cosa cada uno tiene que decidir lo que está claro es no te dejes engañar con las subidas porque son absoluta y totalmente orquestadas pues bueno os quería decir quién está detrás de todo esto BAC su dueño es el ICE Intercontinental Exchange ¿vale? que es quien tiene la New York Stock Exchange ¿no? son los mismos entonces ICE está controlada os lo voy a poner aquí un poquito más grande ICE está controlada por Vanguard Group por T. Rowe Price Associates por State Street Funds Management por Wellington Management y por Black Rock Funds es decir los mismos que controlan la Reserva Federal es decir el Estado Profundo ¿vale? entonces Fidelity ¿quién controla Fidelity? los servicios Fidelity National Financial los que tienen Fidelity Asset Management los controlan los mayores poseedores accionarios Vanguard Group Price T. Rowe Principal Financial Group BlackRock etc. entonces son los mismos que controlan la Reserva Federal o sea son exactamente los mismos ¿no? y pues bueno pues básicamente por aquí voy a acabar esto es lo que quería deciros en el vídeo de hoy que no os creáis todo lo que está pasando pero eso sí no seamos tontos aprovechémoslo ¿por qué? porque nosotros estamos aquí en este momento entonces si sabemos que las instituciones están entrando al Bitcoin y cuáles son los planes que realmente tienen habrá que entrar si quieres entrar antes de que entren los demás porque está claro no vamos a poder hacer nada para impedir que al final del día estas personas cumplan con lo que quieren hacer no vamos a poder impedir que hagan sus planes no somos tan fuertes no en este momento al menos si no podemos luchar contra la ballena al menos seamos una garrapata de la ballena quitémosle un poquito de sangre poco a poco créeme que si nos juntamos miles o millones de garrapatas le podemos hacer algo de daño a la ballena pero no intentes luchar contra la ballena con un cuchillo porque lo que va a pasar es que te va a comer y con el cuchillo se va a quitar los trocitos de los dientes es así de simple es así de fácil y así de sencillo no te dejes engañar no te dejes llevar por las emociones siempre toma decisiones racionales y señores pues con esto me despido espero que te haya gustado tú que piensas que es lo que está sucediendo y lo que va a suceder punto número uno crees que todo simplemente es uno y que las criptomonedas de nuevo van a irse hacia cero punto número dos crees que en absoluto se van a ir hacia cero y que pero que esto no está controlado por absolutamente nadie y que es completamente descentralizado punto número tres piensas que realmente o sea que esto va a seguir subiendo y que obviamente está orquestado por los mismos de siempre que quieren acabar controlando el mercado de las criptomonedas y que de hecho a día de hoy ya lo controlan casi en una gran parte y ya controlan en precio en una gran parte o punto número cuatro te importa absolutamente un comino y quieres sentarte a meditar mientras te fumas un canuto ¿qué es lo que opinas tú? 1, 2, 3 o 4 pues con esto me despido espero que te haya gustado este vídeo si es así dale a like suscríbete si no lo estás y dale a la campana para enterarte de las últimas notificaciones comparte el vídeo si te gustó para ayudar a difundir el conocimiento y que cada vez más personas estén enteradas de lo que le pasa al mundo de qué está sucediendo que todos se enteren es tu misión compartir este vídeo sigue mi otro canal Mr. Santos Coach donde hablamos de motivación de negocios y de muchas otras cosas y ahora sí con esto me despido espero que tengas un absolutamente impresionante y maravilloso día que cumplas todos tus sueños y nos vemos en el siguiente vídeo